Hoy estoy donde en la valla está Jordan Oribe, abriendo el combate a las piratas, con onda indormentaria de cara. Pónganle cuidado, patrocinador oficial del Jaipeo Rancho Sevental, a la par por supuesto, de Supermercado, el rancho. Bienvenidos a todos mis amigos, recuerden visitar ranchos de Belcalde y hacerse la piedad de las nuevas cachuchas. ¡Vuelta a la reciclada! ¡Ya no se ve, 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 no se ve. ¡Alco se ve, no se ve, no se ve! ¡Yonasa! ¡Así se lo quita este quebrar! ¡Bueno mis amigos!